Lo cierto, mi amor, es que tu hermano, obviamente, solo podía terminar de dos maneras. O en la cárcel, o en la tumba. Sí, abuelita, lo sé. Y la culpa de todos siempre la tuvo Alejandro. Pero que hasta en el infierno le cerraron la puerta. Alejandro era un hombre malo, mi amor. Él destruyó a esta familia. Abuelita, necesito que me des un consejo. Es que Victorino no puede estar en la cárcel por algo que no hizo. ¿Y desafiar a todo el mundo? ¿A tu madre diciéndole que lo que tú le habías dicho a los abogados era mentira? ¿Sabiendo exactamente que fue Victorino el que te pidió que inventaras todo ese cuento? No, mi amor, eso merece un castigo. Abuela, no importa. Tú misma me has dicho que la conciencia pesa más que cualquier acción que uno haga en la vida. Sí, mi amor. Pero no sé, es que esto fue mentirle a la justicia. Y yo tengo que seguir mintiéndole a mi corazón. A mis sentimientos, a los recuerdos, abuela. Yo lo amo. Lo amo con toda mi alma, te lo juro. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Ay, mi Diana, cuando tengas que tomar una decisión muy seria, te voy a pedir un favor. Consúltalo conmigo. Háblame, cuéntame. Diana, mamá. Me imagino que no quieres verla. No, por ahora no. Mejor me voy, abuelita. Aquí. Es una terrible situación. Tú quieres tomar algo, te traigo una pastilla. ¿Qué quieres? No, lo que quiero es acostarme a dormir y olvidar todo. Y que Alejandro esté vivo. Lejos, pero que esté vivo. Hola, mamá. Hola. Señora, ¿cómo está? Vivo, Juan Francesco. A propósito de Alejandro, llamaron de medicina legal para decir que ya había terminado con todo el papeleo y que podían ir a reclamar el cuerpo para darle cristiana sepultura. Uy, yo cuando pienso que está muerto y que puede venir y asustarme, me muero del terror. Ahí sí que es cierto que me muero de un infarto. Más bien, ¿por qué no me cuentas de Diana? Diana, se fue a descansar. ¿Sabes que últimamente no se ha sentido muy bien? Ven, mi amor, que yo sueño contigo, que yo quiero estar a tu lado y forceré el destino. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Al diablo con todo el mundo. Victorino no tiene por qué estar en ese lugar, él no me obligó a nada. Yo estaba con él porque lo quería, porque lo amo, porque lo amo con todo mi corazón. Sí, sí, aló. Por favor, ¿me da el número del noticiero nacional? Gracias. ¿Para dónde vas, Diana? No te lo voy a repetir. Ay, mamá, voy a un noticiero, ¿contenta? ¿A un noticiero a qué? A decir la verdad. Y no trates de detenerme, por favor, ¿sí? ¿Qué? Mamá, el país entero tiene que saber que Victorino Mora es el amor de mi vida. Y que no es culpable de nada. De lo único que es culpable es de hacerme feliz. ¿Entiendes? Pues no te lo voy a permitir porque es una locura. Mamá, tú misma me llevaste a esto. Entiende que yo no quería firmar ese maldito papel. Y aunque Victorino también me lo pidió, yo no voy a cargar con esta culpa. ¿Ahora me vas a vender a Victorino Mora como si fuera un santo? Pues no, esto fue orden del abogado. Era lo mejor para ti. Sí, sí, mamá, sí, ok, está bien. Pero a él también se le ocurrió. Él me pidió que me regresara a la casa, que él no quería que me juzgaran por ser su cómplice. ¡Mamá! ¡Mamá, sácame! ¡Mamá, no tienes ningún derecho a dejarme encerrada! ¡Sácame de aquí! ¡Mamá, la gente tiene que saber la verdad! ¡Entiéndelo! ¡Mamá! ¿Qué, vas a tener encerrada allá durante toda la vida? Mamá, es la única forma de controlarla. Ella no puede ir a un noticiero a decir que lo que utilizamos para sacarla de la prisión es mentira. Estás enferma, Ángela. Estás enferma. Sácala inmediatamente. Mamá, no me compliques más las cosas. Yo te estoy dando soluciones. Sácalas de allá porque se va a enloquecer dentro de esas cuatro paredes. Déjame hablar con ella. Yo soy la mamá. Yo sé qué es lo que le conviene. Está bien, entonces hagamos una cosa. Déjala ahí. Me abres. Yo entro. Converso con ella. Voy a tratar de convencerla de que las cosas no son como ella cree. Y después tú cierras la puerta si quieres y das la sensación de que la tienes encerrada. Hazme ese gran favor, ¿sí? Está bien. Y después tú casi no lo haces. Nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video.